Te invitamos a participar en la transmisión en vivo este 30 de abril, que realizará el DIF estatal con motivo del Día de la Niñez. En la transmisión se estarán realizando algunas dinámicas, divertidos experimentos y habrá muchos premios y otras sorpresas. Además podrás conocer algunas salas del Museo Semilla, ya que la transmisión se realizará desde ahí. La cita es a partir de las 4 de la tarde, a través de la página de Facebook del DIF estatal, la encuentras como DIF Estatal Chihuahua. Recuerda, este jueves 30 de abril, ¡no te lo pierdas!